Hola a ver a todos, ¿cómo están? Quiero darles este nuevo video rápido de actualización de lo que está pasando con Bitcoin. Veamos ahora las gráficas y les voy a explicar también por qué ayer Bitcoin subió. La subida de ayer fue porque, entre otras cosas, porque Elon Musk propuso que quiere comprar Twitter a 54 dólares cada acción. Incluso pese a que el valor de Twitter es alrededor de 20 dólares cada acción. Esta es una de las razones por las que Bitcoin subió. Y la segunda razón es porque Rusia va a permitir el comercio internacional para cualquier industria utilizando Bitcoin. Esta es la segunda razón por la que creo que subió Bitcoin ayer. Estas son las razones de la subida. Hicimos un dineral de ganancias, un dineral, muchísimas ganancias con esta subida. Como íbamos rebotando, fuimos haciendo ganancias y yo les dije que si rompemos hacia abajo esta línea azul o bien la línea blanca punteada, esta podría ser una enorme oportunidad para posiciones cortas. Y miren, aquí se tocaron perfectamente. Y si pusieron su posición corta desde aquí, están en grandes ganancias. Al menos 1.5%, 20x, hasta 30% de ganancias. Vamos a ver ahora las velas de una hora. En una hora está sobrevendido, no muy sobrevendido. En 15 minutos está neutral y en 4 horas se está enfriando un poco, pero también está ligeramente sobrecomprado. Vamos a ver qué va a pasar después. En mi opinión, la oportunidad de posición larga, yo solo diría una posición larga. Bueno, hay varias oportunidades para posiciones largas. Voy a mostrarles aquí. Podemos decir que, espero no confundirlos aquí con esta línea, pero miren, yo vi esta línea, así que quiero compartirla con ustedes, porque es una línea muy interesante. Podríamos decir que, que estamos ya en un momento para poner una posición larga. Miren, no es una línea perfecta, pero podríamos decir que ya estamos en una oportunidad de poner posiciones largas. La oportunidad de posición larga, con el stop loss, ligeramente bajo de esta línea blanca. Aquí alrededor de 19,860 aproximadamente. También va a depender, porque mientras va avanzando el tiempo, en la perspectiva de la línea, va bajando, va bajando. Pero en este momento, podremos abrir una posición larga con el stop loss, ligeramente bajo de esta línea blanca, o podríamos esperar hasta que rompamos esta línea azul. Este sería un trade mucho más seguro. Si rompemos esta línea azul hacia arriba, podremos decir alrededor de 20,400. Nuestro primer precio sería alrededor de 20,500. Luego sería 20,800. Y luego sería alrededor de 21,000. Sería un trade de 3%, 10x 30%, 10x 30%, 20x hasta 60%. El trade abriendo desde ahorita sería más arriesgado, solo para profesionales. Sin embargo, este trade también nos da mayores ganancias. Si empezamos a poner posiciones largas desde ahorita, el primer precio sería 20,073. Luego 20,150. Luego 20,188. Luego 20,000. Nuestra línea blanca punteada, está punteada alrededor de 20,250. Este sería un trade. Luego la línea azul, alrededor de 20,359. 2%, 10x 20%, 20x hasta 40%. Y si rompemos esta línea azul hacia arriba, podríamos seguir, seguir hasta nuestra posición larga, hasta alrededor de 20,800. 4.2%, 10x 42%, 20x hasta 84%. No quiero confundirlos. Para traders muy profesionales, podrían saltar a un trade largo desde ahorita, y el stop loss debajo de esta línea blanca, digamos alrededor de 19,800. O esperar para aquellos que no son tan profesionales, para los que son semi profesionales, esperar a que rompamos esta línea azul, y ahí poner la posición larga. Esto no es recomendación de inversión, solo es lo que yo pienso. Las oportunidades de posiciones cortas son muy claras. Si rompemos esta línea blanca, podemos poner una posición corta para ver con Ethereum Solana. Si rompemos aquí, y cerramos debajo, con una línea clara de 15 notos, una vela como esta, y con volumen claro abajo, podemos empezar a poner posiciones cortas. Alrededor de 19,800. El primer precio podría ser alrededor de... Si empezamos en 19,800, el primer precio sería alrededor de... Esperen un segundo. El primer precio sería aquí alrededor de... 19,644, luego 19,500, luego 19,345, y luego nuestra línea blanca, aquí alrededor de... alrededor de... 19,122. 3.5% en oportunidades de posiciones cortas, 10x 35%, 20x hasta 70% en oportunidades de posiciones cortas. De nuevo, si rompemos esta línea blanca hacia abajo, podría ser una oportunidad de posiciones cortas, con el stop loss arriba de la línea blanca. Ya les dije los precios para posiciones cortas, y el long también... La oportunidad larga también es posible, con el stop loss ligeramente debajo de esta línea blanca. Depende de donde estén. O bien cuando rompamos esta línea azul hacia arriba. Para oportunidades de posiciones largas. Esto no es recomendación de inversión, eso es lo que yo estoy haciendo. Pero, ¿dónde estamos haciendo trading? Estamos haciendo trading aquí, en Bybit, hasta 4,620 dólares gratuitos, después del depósito inicial. Y pueden utilizar este dinero para hacer trading. Y, aunque no depositen nada, van a tener acceso a mi Discord, y a mi grupo de Telegram. Yo doy siempre toda esta información en el grupo de Discord y en el Telegram, antes de subir el video, porque es más rápido, el video tarda más. Muy claro, muchachos. Ahora vamos a ver Ethereum. Ethereum está aquí, como flotando, sin hacer casi nada. Solo se dedica a seguir a Bitcoin. Solo está haciendo lo que Bitcoin hace, lo copia. Así que si Bitcoin sube, podemos esperar que suba. Mientras no rompa esta línea. Primer precio, 1,343. Luego, 1,355. Luego, 1,363. Y luego, alrededor de 1,400. 5.3%, 10x, 53%, 20x, hasta 106% en oportunidades. De posiciones largas, si Bitcoin rompe hacia arriba, y si Bitcoin rompe hacia abajo, primer precio, 1,305. Luego, 1,290. Luego, 1,276. Y luego, esta línea amarilla de soporte, alrededor de 1,265. 4.7%, 10x, 47%, 20x, hasta 94% en oportunidades de posiciones cortas para Ethereum. También Ethereum podemos hacer trading en Bybit o comprar en Spot. Trading en Bybit para Ethereum o cualquier otra moneda. Ahora, vamos a ver el S&P 500. El S&P 500 está bajando muy claramente porque estamos muy sobrecomprados. En una hora estamos ligeramente sobrecomprados. En cuatro horas estamos neutrales. Y en la gráfica diaria estamos neutrales. Vamos a ver 15 minutos. En 15 minutos, aquí, aquí, ya. Ya salió la gráfica. En 15 minutos también estamos neutrales. Entonces, no hay decisión en el mercado en este momento, en el S&P 500. Vamos a ver ahora. Lo que es más importante es aquí esto que les voy a mostrar. ¿Lo vi dónde? ¿En el S&P 500 o lo vi en Bitcoin? No, creo que sí lo vi en Bitcoin. Vamos a ver a Bitcoin de nuevo. Lo vi en Bitcoin. Y quiero mostrarles esto. ¿Lo vi en una hora o lo vi en 15 minutos? Esperen un segundo. Aquí está. Aquí está en una hora. También se ve en 15 minutos. Vemos aquí una divergencia alcista muy clara. Vemos que el RSI está subiendo, está bajando, el RSI está bajando, pero el precio está subiendo. El precio sube y el RSI baja. Vemos aquí esta enorme divergencia alcista en Bitcoin. Así que yo espero que podríamos seguir subiendo. Si están viendo el video en este momento, están viendo, están haciendo ganancias. ¿Por qué está subiendo en este mismo momento? Estamos haciendo trading en Bybit. Muy claro. Esto es una locura. Es Lavic Nostradamus. Bueno, es una broma. Obviamente no soy Nostradamus. Pero si aprecian mi trabajo, por favor, dejen un like. Si me siguen en Instagram o si me siguen en Twitter, mañana va a ser un día muy especial. Voy a enseñarles algo mañana. Gracias a todos los que dejan su like. Los beso. Adiós.